Es el circuito de Silverstone en el Reino Unido. Es la primera parada de la competición Formula Student. Después vendrán los circuitos de Hockenheim en Alemania y el de Montmeló en Barcelona. Parece una carrera de Fórmula 1, pero no lo es. En esta competición participan alumnos de Ingeniería. Deben poner sus conocimientos en práctica y diseñar y fabricar un monoplaza de carreras. Participan universidades de todo el mundo, entre ellas la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV y Tecnum, la Escuela de Ingeniería de Donostia de la Universidad de Navarra. En la fabricación de estos monoplaza cuentan con la ayuda de centros de formación profesional. Un trabajo en colaboración que enriquece a todos los alumnos. El coche de este año es un coche de combustión, con un motor de combustión de gasolina. Tiene un chasis tubular de acero y esperemos que ronde los 230 kilos. Con una aceleración de unos 4 segundos de 0 a 100 y una velocidad punta de unos 130 kilómetros por hora. Los estudiantes de Ingeniería de Tecnum permanecen en el proyecto durante dos años. Ellos se encargan del diseño y de parte de la fabricación del vehículo. Año tras año fabrican un monoplaza mejorado. Esta es la nueva carrocería del vehículo, diseñada y fabricada íntegramente en la universidad. Han sustituido la fibra de vidrio que utilizaban habitualmente por fibra de carbono para reducir peso. Para aumentar la velocidad del coche, este año han trabajado la aerodinámica. Han introducido un nuevo elemento, el difusor. Es una pieza que va en la parte inferior del coche. El coche se nos pega al fondo, a la pista, y nos permite ir más rápido. El chasis que venimos utilizando durante estos años ha sido un chasis tubular de acero. Finalizado pesaba unos 37 kilos. Este año esperamos bajar algo más, a unos 34 o 35 kilos. Es un chasis de 40 tubos de acero y en el nuevo diseño buscan mejorar la rigidez de la estructura. Ellos han diseñado la estructura del chasis y en la fabricación han contado con la ayuda del Centro de Formación Profesional Don Bosco. Lo fabricábamos en empresas del entorno, que hay bastantes. Pero bueno, este año surgió la relación, conocimos a los del Centro de Don Bosco. Y bueno, creímos que era una buena oportunidad para que sus alumnos se engancharan con algo práctico que luego van a haber montado. Bueno, ahorita, el hemisiko adiz, egiten dugula, ten dune ekin el carlan bat. Eta, bueno, alde positiboa hori da, asiratik, proiektutik, bukera leño, ikasleek egingo dutela. Eta, bueno, guz soldadurako departamentuan, tokatuko zaigu txasisak montatzeak eta soldatzeak. ETA, BO. ETA, B. ETA, B. ETA, B. ETA, B. ETA, B. Lehenengo utillajea montatzen da, eta gero utillajea montatu ondoren azten gara ya odiak berelekuan jartzen. Jartzen ditugu neurri berdinean ere punteatu egiten ditugu. Punteatu da soldadura puntu txiki bat ematea, elkarrekin pizkabaloteko, odun kokatzen dira berelekuan, punteatzen ditugu eta hola osatzen joaten gara, eta gero ondoren etorriko litateke, benetan montatu dugunean, ikusten dugunean, pieza guztiak ongi daudela berelekuan eta ongi inkajatzen dutela, orduan soldatu dira. Bueno, duk hau soldatuko dugu txiki soldaduraren bitartez. Soldatzen da alde batetik, trusten hozko edo golfoamrizko elektrodo batekin, eta horrekin egiten duguna da arko elektrikoa sortu, eta nahi dugun pieza, piezaren zatia urtu, eta gero indartzen dugu ekarpenarekin, altzairuzko barilaren ekarpenarekin. Tijarekin bakarrik lortzen dugu jakitea, pieza ongi urtzen ari dela, ongi soldatzen. Etaak gero bizoen. Etaak gero errakin errakkin ezagurera. Etaak gerozak gero eta guztiak kailik egiten dugu jazkola endurriko baten dugu jazkola. Gerozak gero zuen, eta dadunen dugu jazkola utkara, eta geroərko egin beharri gerozak gero eta gero dukeraak dugu baril이야... Etaak geroen agerekin dugu jazkola edu zaken beroaik gerozak. Etaak gerozak egeatza gerozak 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 ditugu, Es la innovación más importante que han introducido los alumnos de Ingeniería de Bilbao en el vehículo de este año Han sustituido el chasis tubular de acero de los años anteriores por un chasis monocasco de fibra de carbono Lo cual implica que el chasis y la carrocería van juntos Es una estructura autoportante y al ser fibra de carbono no se puede soldar nada dentro del coche Entonces hay que cambiar completamente la forma de atar todo dentro del coche Con este cambio han conseguido importantes mejoras La principal, disminuir el peso El chasis monocasco también da mayor libertad para distribuir los elementos en el vehículo Y por consiguiente, se distribuye mejor el peso Con el mismo objetivo, el de reducir peso Han sustituido la transmisión de cadena por una transmisión de correa Con esta modificación, también han conseguido que el vehículo sea sumamente silencioso Las baterías conforman el 25% del peso del vehículo Y por ello, este año también han intentado reducir al máximo la cantidad de baterías que portará el vehículo Estas las fabrican íntegramente la universidad Sin embargo, las placas impresas y las manguetas Las fabrican en los centros de formación profesional Armería Escola y Elorrieta Solamos acudir a centros de formación que tenemos en nuestro alrededor Y uno de ellos, por ejemplo, puede ser Armería Escola Con los que trabajamos con el departamento de electrónica Para fabricar algunas de las placas que van a nuestro coche Llevamos en torno a unas 10 placas en el coche Más unas cuantas que solemos tener de repuesto, por si acaso El coche hoy en día lleva muchos microprocesadores, microcomputadores Y bueno, pues cada uno hace una función y luego se intercomunican entre ellos Estas placas son pequeños ordenadores que controlan infinidad de funciones en el vehículo Como la velocidad, la carga de las baterías, los sistemas de seguridad, el frenado En la Escuela de Armería de Ibar fabrican circuitos impresos de forma artesanal Crean las placas a partir del diseño que realizan los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao Una vez que nosotros hemos readaptado ese diseño en el ordenador Lo que hacemos es, a través de una impresora láser hoy día, imprimimos este, vamos a llamarle fotolito Está compuesto por una superficie transparente con unas zonas negras, que es donde se va a quedar el tóner Que van a configurar lo que van a ser luego las pistas La fabricación se asemeja mucho al proceso de fotografía analógica El dibujo del circuito electrónico se fija sobre un soporte fotosensible La placa base del circuito impreso está compuesta por un soporte de fibra de vidrio y un barniz fotosensible Colocamos el fotolito, la máscara encima de la placa Y lo que hacemos es dar luz, dar luz ultravioleta de una determinada longitud de onda Con lo cual el barniz en el que ha dado la luz se queda debilitado Después de meter la placa en el revelador, ocurre lo mismo que en el revelado de fotografías Desaparece el barniz donde ha dado la luz y se queda el barniz que conforman las pistas Cogemos esa placa, la metemos a un decapante, a un ácido Que lo que va a hacer es que todas las zonas que no estén protegidas con barniz las va a corroer, las va a comer Con lo cual nos va a quedar el soporte de fibra con en cada una de las caras las pistas de cobre Correspondientes a lo que va a ser el cobre del circuito impreso Tras mecanizar la placa se metaliza con una pasta conductora para asegurar su conductividad El circuito impreso está listo para el montaje de los componentes electrónicos Con el Orrieta trabajamos sobre todo por su experiencia en el tema de los mecanizados En el que solemos fabricar todos los años las manguetas del coche Es una pieza muy comprometida en la que cada vez intentamos innovar más, optimizarla más, bajarle peso Pero necesitamos que esté hecha con mucha precisión Este es el sexto año consecutivo que el Centro de Formación Profesional El Orrieta Colabora con la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV en el proyecto Formula Student Aquí se encargan de fabricar las manguetas del vehículo Las cuatro manguetas van en lo que ellos denominan corners, que son las cuatro esquinas Las cuatro esquinas del coche donde se articula un poquito Ahí está donde se apoya el eje de la rueda Pero también las delanteras van unidas a la dirección para darle dirección al coche Y luego las cuatro a la suspensión Una vez reciben y adecúan el diseño realizado por los ingenieros de la UPV El proceso de fabricación comienza en el ordenador El CAM es la fabricación asistida por ordenador Que es una herramienta que permite detectar la diferencia que hay entre una pieza bruta Se llama la pieza en bruto, sin mecanizar, que es de donde partimos Y una pieza objetivo, que es a donde queremos llegar Entonces el CAM es capaz de detectar todo el material que sobra Y aparte también nos genera trayectorias que tiene que seguir la herramienta Para ir eliminando todo ese material Tras fijar la trayectoria que deberá seguir la máquina Es indispensable crear las instrucciones que posteriormente introducirán En el control de la máquina de mecanizado Antes de bajar al taller y mecanizar la pieza Se lleva a cabo una simulación en el ordenador Una operación previa y necesaria para comprobar que las órdenes se ejecutarán correctamente Vamos a la máquina, transmitimos el programa a la máquina Hacemos otra simulación en máquina también, con el control real de la máquina Y luego al botón verde que se dice, que suele dar un poco de miedo darle Es bonito ir superándose, ir avanzando, ir evolucionando Y sobre todo porque luego todo eso lo transmitimos a los alumnos Ellos van a ser los que ganen, sobre todo con todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!